Hola amigos de TechCetera, estamos de nuevo con Ricardo Triana y él nos va a mostrar los casos de uso del P20 Muy bien, lo primero que quiero contarles acerca del P20 es que obviamente hemos trabajado con un buen conjunto de cámaras vamos a tener una nota en la cual les vamos a contar cuáles son esas características acerca de las cámaras pero yo me voy a concentrar en este momento en mostrarles la interfaz y qué se puede hacer con el teléfono con esta interfaz y con los beneficios que tiene este tipo de cámara entonces, lo primero cuando ustedes llegan a un teléfono Huawei con cámaras Leica ustedes van a encontrar una interfaz que ha venido siendo desarrollada en conjunto entre Huawei y Leica y tiene un modo profesional en estas versiones tenemos el acceso a los modos directamente en la parte de abajo como lo estamos haciendo acá en donde tenemos modos de apertura amplia, tomas nocturnas, modos para retrato, fotografías con... este sería como el automático del teléfono vídeo, recordemos que también es capaz de grabar vídeo en 4K la cámara profesional que nos habilita otros modos adicionales y también vamos a encontrar acá lo que tiene que ver con los modos avanzados en donde encontramos por ejemplo un slow motion que es capaz de grabar en este caso en este teléfono a 960 frames por segundo entonces es lo que se podría llamar un modo exageradamente lento para poder tomar unas tomas impresionantes otros modos que nos permite tener el teléfono pues conocemos por ejemplo light painting desde que salió el P8 tenemos otros modos como el modo panorámico el modo monocromático y recordemos que en esta cámara el modo monocromático realmente es a blanco y negro porque tenemos una cámara que es de 20 megapixeles de blanco y negro entonces realmente no estamos simulándola por escala de grises sino que estamos hablando de una cámara que realmente es a blanco y negro filtros, panoramas 3D, marcas de agua que son tan interesantes para decorar las fotografías algunas herramientas para poder tomar fotografías de documentos y también podemos ver algunas descargas muy bien, cuando entramos a la configuración de la cámara del modo automático que es el modo de fotografía encontramos también que hace referencia a una inteligencia artificial master esto es porque la cámara del teléfono y el software que compone la cámara del teléfono están diseñadas para poder hacer un reconocimiento automático de hasta más de 500 escenarios que están categorizados en 19 categorías diferentes entonces vamos a ver una evolución respecto a otros teléfonos como por ejemplo el Mate 10 o el Mate 10 Pro que tenían una menor cantidad de tipos de escenas acá entonces vemos otras nuevas adicionales como por ejemplo fotografías de grupo como por ejemplo acercamientos también vamos a tener algunas como por ejemplo también los fuegos artificiales de pronto son muy particulares pero lo interesante es que el teléfono es capaz de detectar ese tipo de escenarios y cuando vamos a tomar las fotografías en esas categorías entonces encontramos que el teléfono es capaz de configurar la cámara de acuerdo al objeto que está detectando y esa detección de objeto precisamente es la que se hace por inteligencia artificial entonces realmente este es un teléfono que hace uso de inteligencia artificial no solamente para aplicaciones como la cámara sino también para que el desempeño del equipo a lo largo del tiempo vaya siendo óptimo y el teléfono vaya comportándose de una manera en donde vamos a notar una fluidez permanente y no una degradación a lo largo del tiempo muy bien el teléfono también es capaz de entregarnos algunas otras informaciones cuando tenemos activa esa funcionalidad de inteligencia artificial y es nosotros queremos que el teléfono siempre nos de como ciertas indicaciones muy bien a continuación entonces vamos a mostrar como funciona la inteligencia artificial en la detección de algunas de las escenas más comunes por ejemplo un rastro y en la parte de abajo nos aparece precisamente retrato vamos a cambiar de imagen nos detecta flores perro un gato un atardecer o amanecer y acá para las fotos de grupo tiene una característica interesante y es que el teléfono nos sugiere un encuadre entonces aquí tenemos varias personas que están un poco más recortadas por ejemplo entonces vamos a alejarnos para que todos queden perfectamente dentro de la foto entonces estos son los tipos de asistentes que funcionan basados en inteligencia artificial y que nos permiten hacer que el teléfono tome las características más adecuadas para cada fotografía y así y 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